Ya estamos de vuelta aquí en Ecos del quinceo para continuar platicando acerca del deporte michoacano vamos a hacer un pequeño paréntesis para platicar respecto a guacateros michoacán en concreto con Edgar Garibay quien es seleccionado ha sido seleccionado recientemente nacional para disputar enfrentamientos con la selección mexicana Edgar te saludo con muchísimo gusto muy buenas tardes bienvenido a Ecos del quinceo ¿Cómo estás? Bien bien muchas gracias por tenerme ¿Cómo están todos? Bien también muchísimas gracias preguntarte Edgar ¿Cómo te sientes? ¿En qué momento llega esta convocatoria a la selección mexicana en tu vida? Pues creo que no es mi gran verdad no ya he sido parte de la selección anteriormente porque estuve fuera año año y medio por tema de elecciones pero o sea volver a ser convocado siempre siempre es un honor representar al país un orgullo y pues contento no contento con la convocatoria y listo para representar el país. ¿Te sientes pleno físicamente Edgar después de haber cerrado una temporada bastante fuerte con aguacateros Michoacán? Sí yo anímicamente y físicamente estoy al 100% listo para dar la el potencial que creo que la verdad no se vio en aguacateros por la falta de oportunidades que no tuve o no se dieron en aguacateros pero creo que estamos listos para arrancar esta nueva etapa de mi carrera. Edgar un saludo actualmente que que es de ti buscaste otra liga o estás en un receso? Ahorita estoy jugando con pioneros de delicias aquí en la liga de Chihuahua entonces aquí aquí ando activo tenemos tenemos juego hoy hoy mañana y viajo el domingo para Guadalajara para ya concentrarme con la selección. En este tema de las ligas ¿está en tu cabeza volver a buscar aguacateros en la liga Cisnova o incluso a otro equipo dentro de esa misma liga o todavía no lo tienes tan claro? Todavía no lo tengo contemplado pero yo me fui de Morelia con muy bonitos recuerdos muy bonitas amistades mi corazón se queda en Morelia o sea yo la ciudad la gente la misión conviví mucho con gente ahí en Morelia entonces Morelia siempre va a estar en mis pensamientos siempre va a estar en mis planes Entonces si para la próxima temporada las contrataciones se dan con aguacateros yo con todo gusto voy a representar a aguacateros de nuevo. Respecto a ello hablando un poco del tema de aguacateros Edgar ¿cómo calificarías en una escala del 1 al 10 tu actuación con el equipo durante esta campaña? Tuvo sus altas y sus bajas no creo que creo que si pude enseñar mi potencial varias veces cuanto la oportunidad se presentó pero honestamente creo que la oportunidad para los mexicanos en el equipo de aguacateros de este año estuvieron muy limitadas muy limitadas o sea tuvimos grandes jugadores con Mayince y Donald Simms y Ronnie Green que se echaron el equipo a los hombros no pero creo que eso eso limitó las oportunidades para el talento nacional para el talento mexicano Entonces la gente vio las oportunidades que tuve más temprano en la temporada como el inicio de la temporada a medio de la temporada donde fui titular creo que 5 juegos seguidos creo que no sé mis números eran como de 20-25 puntos por juego y pues luego por alguna razón no sé razones personales no sé qué pasó pero pues mis minutos fueron limitados y pues de la banca no puedo hacer nada O sea Edgar de algún modo tú estás terminando diciendo que te hubiera gustado tener más minutos y que te sientes de alguna manera insatisfecho con lo que llegaste a mostrar quizá en los pocos minutos que se te brindaron ya en la parte llegando ya casi al final sobre todo de la campaña pasada Sí o sea creo que no es ninguna novedad si la gente que estuvo atento a nuestros juegos creo que en semifinales de soles o sea tuve un promedio de juego de no sé un minuto por juego Sí Y pues la verdad o sea eso está fuera de mi control yo no puedo decir que estoy disatisfecho con mi rendimiento dentro de la cancha porque pues no tuve la oportunidad dentro de la cancha Entonces o sea creo que para mí personalmente fue una temporada como te digo fue una temporada inestable no o sea que a veces veía muchos minutos que a veces no veía muchos minutos entonces pues esa inconstancia también o sea es difícil no es difícil para un jugador que pueda enseñar lo que de verdad es capaz cuando no más está dentro de la cancha 30 segundos a la vez Justamente respecto a ello y la toma de decisiones que se vinieron dando en el equipo ¿Cómo calificarías la gestión del profesor Nicolás Casalánguida dentro del seno de la institución? La verdad no tengo ningún comentario sobre Nicolás Casalánguida Ok perfecto Me respeto creo que es un buen entrenador pero no sé Respecto a lo que viene siendo la posibilidad de un retiro ¿Has pensado ya o tu mente empieza a planear esta posible toma de decisión que se te podría venir en un futuro cercano en algunos años Edgar? Ah no 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 estos años no he tenido ningún pensamiento de retirarme Ah creo que yo estoy bien estoy bien físicamente estoy bien mentalmente estoy bien o sea con mi juego Yo creo que creo que es conseguir el equipo y la fórmula y la área correcta y adecuada para mí o sea creo que otra vez o sea necesitamos necesitamos darle un poquito más oportunidad al talento mexicano porque el talento mexicano está está para mí personalmente este año era un año de campeonato para aguacateros no se dieron las cosas cosas por ciertas decisiones y pues nos fuimos con la cabeza en alto no creo que creo que el equipo dio todo 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 de lo que tuvo lo que pudo dar Desafortunadamente no se dieron los resultados que queríamos pero pues nos fuimos con la cabeza en alto la verdad o sea el equipo nosotros peleamos hasta el último minuto y no se dio Ya por último para despedirnos Edgar ¿A qué edad ya que mencionas que no has pensado en ello a qué edad te gustaría retirarte? No la verdad yo no te voy a decirte no tengo no lo tengo en la mente no es algo que me he sentado y me he puesto a pensarlo ¿me entiendes? o sea es algo es algo que es algo que se da con el tiempo ¿no? o sea si yo me sigo si yo me sigo sintiendo bien y sigo saludable sin lesiones yo voy a seguir jugando Si estoy rindiendo a un alto nivel o sea yo voy a seguir jugando como te digo este año hubo muchísimos juegos donde jugué a un alto nivel pero la gente no se acuerda de eso porque pues se fue con el pensamiento y la idea de los últimos juegos de Edgar Garibay que fueron en la banca sin minutos Pero si recuerdan los minutos que que si tuve con la oportunidad que tuve o sea creo que la verdad era era una gran pieza para el equipo de Bogateros Bueno Edgar pues muchísimas gracias te agradezco tu atención el espacio que nos has regalado y esperemos que tener pronto noticias respecto a tu futuro respecto a lo que quieres en lo que viene en el futuro cercano me refiero al tema de tu campaña Lo que vas a hacer en buscando otro equipo etcétera Edgar te agradezco muchísimo la atención y esperemos que no sea la primera ni la última vez que estás con nosotros aquí en Echos del 15 Estamos a la orden cualquier cosa cuenta conmigo Gracias Edgar pues ahí está el elemento ex de Aguacateros Michoacán quien pues nos ha regalado este espacio aquí en la línea telefónica en Aguacateros Michoacán y por supuesto que le tenemos toda la información aquí en Echos del 15 Las declaraciones de Garibay sobre todo respecto al tema de Nicolás Casalanguida Pausa, volvemos porque tenemos más información tenemos ya los invitados al coach de Bravos Michoacán Recopilar todas las voces Reunir toda la pasión con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del estado de Michoacán Un medio de información multiplataforma conformado por profesionales de la comunicación Somos un equipo conformado por fotógrafos, reporteros, escritores, editores y camarógrafos En Facebook nuestros alcances están cerca de los 500 mil usuarios mensuales sin invertir un solo peso totalmente orgánico Colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del estado de Michoacán Así es, eso es Echos del 15 El cerro de tus pasiones Imagínate El cerro de tus pasiones